Vamos a estar hablando sobre los conceptos básicos para una planta de climatización. Son muchos conceptos, son muchas fórmulas, son muchas cosas que abarcan lo que es una planta de climatización y de ahí proyectar eso a hacer la mejor elección. Porque si bien hay muchas elecciones, hay muchas realidades en cada uno de los proyectos, pero necesitamos analizar todos, o sea, muchos puntos que son súper importantes y de esto nos va a estar hablando el compañero Martín Terrablanca. Y luego vamos a estar viendo sobre qué herramientas ofrece Samsung para hacer el análisis energético. Y luego de ver esta parte de lo que es análisis energético, vamos a ver cómo interpretamos toda esta información desde los conceptos básicos, los cálculos energéticos, cómo interpretamos toda esta información para luego al final hacer una elección adecuada de componentes para nuestro proyecto. Entonces, compañero Martín, puedes empezar con la primera parte. Muchas gracias, Samet. Ahí se me escucha. Te escuchamos bien, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Es correcto, yo voy a dar la parte de conceptos básicos para una planta de climatización, pero yo sé que ustedes son expertos. Yo sé que muchos de los socios de negocios que hoy nos están acompañando ya dominan esta parte. Esto lo vamos a ver de manera, con un enfoque diferente de cómo impacta una planta de climatización en un edificio, qué es lo que realmente nos afecta ahí. Vamos a ver un poquito de componentes básicos. Vamos a pasar a la parte de los pasos de selección de acuerdo a los estándares que se manejan a nivel internacional. Y vamos a ver dos tipos de costos. Ahorita vamos a ir desglosando toda la información. Quiero comentarles que lo que vamos a ver es parte de un compendio que estuvimos haciendo con todo lo que es la normatividad aplicable. Llámese el tema tanto de costos... Llámese dos puntos importantes. Uno es el tema de la planta, de cómo te está impactando en el tema de espacios, en el tema energético y obviamente la parte de costos. Cuando está nueva esta planta, pues no nos impacta tanto en la parte del costo operativo, vamos a llamarle de mano de obra, perdón, de consumibles o de refacciones, sino que se impacta más en la mano de obra, ya que mucha de esta mano de obra para lo que es aire acondicionado, pues es muy especializada. Notamos a ver en qué porcentajes anda ahí de más o menos el impacto que tiene la mano de obra en el aire acondicionado, puesto que es un sistema muy especializado. Esta parte es muy importante que la sepamos, ya que eso nos va a permitir dar al dueño del edificio o a los inversionistas pues una visión general del sistema que se está colocando, que se está adquiriendo. Permítanme, creo que tenemos ahí un problemita. Ah, perfecto. Ya, ya, muchas gracias. Bueno, una planta de climatización está compuesta... Esto es muy rápido, esto no voy a tener aquí porque yo sé que ustedes ya lo saben. También, sin embargo, tenemos que tener bien claro qué elementos tenemos y dónde podemos hacer las adecuaciones o mejoras. Tenemos una unidad condensadora. Esa unidad condensadora, en este caso, es enfriada por aire. Podríamos tener una enfriada por agua. Podríamos tener incluso una unidad generada de agua helada como un chiller. Ya se ha enfriado por aire, enfriado por agua. Tenemos las tuberías. Esas tuberías pueden ser de refrigerante en caso del tema de expansión directa de sistemas BRF o en el caso de sistemas de agua helada, pues son tuberías normalmente de acero y en la parte de las tuberías principales y posteriormente en los cierres pueden ser algún tipo de tubería plástica. Estas de alta tecnología, ¿no? Tenemos una unidad de RB. En este caso es una unidad de ventilación. Nos permite mejorar la calidad del aire. Que hoy en día se ha vuelto un tema medular con todo esto de la pandemia. Tenemos el tema también de las unidades evaporadoras. Estas unidades pueden ser casets, manejadoras, etc. Son unidades que normalmente van en el interior. Y a veces, pues, pueden ir en la parte exterior como son las manejadoras, ¿no? Dependiendo de las configuraciones del tipo de mercado vertical en el que nos encontremos. Lo que sí no puede faltar es un control de zona. El control de zona interactúa directamente con el usuario final o la parte de los ocupantes. En este caso, si fuera un laboratorio, entonces esa parte está controlada más por la parte de servicios, ¿no? Que es la que tiene que mantener las presiones diferenciales entre sí, entre los cuartos, todo este tema, ¿no? Y tenemos la parte de controles centrales que nos da una visión general de cómo está operando el sistema en cuanto a eficiencia, consumo de energía, presiones, y nos permite colocar ciertas restricciones como son el horario, algunos temas ahí del consumo en invierno, por ejemplo. En invierno, que solamente el equipo arranca el 80%, y demás prestaciones que son medulares para controlar el costo operativo. Ok. ¿Cómo se selecciona una planta de climatización? Esto yo sé que también ustedes lo saben hacer. Estos son cinco pasos que vienen en un... que están documentados y nos indican que primero es una colección de datos. Es decir, aquí establecemos las metas generales del proyecto. Vemos el bot con el que cuenta el inversionista. A veces los inversionistas tienen muy poco espacio o más y quieren un sistema demasiado robusto o incluso el tema financiero también. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Nos tocó un cliente que tenía unos laboratorios. Esos laboratorios requerían acondicionar las oficinas. Y la persona que proyectó costos y presupuestos para aire acondicionado fue a una tienda de retail, tomó la lista de precios de ahí y nos dijo, ¿sabes qué? Lo que yo quiero vale 2,000 dólares y quería un sistema BRF, ¿no? Entonces, platicamos con él, analizamos lo que podríamos hacer. Al final lo ayudamos, no con una solución BRF, por supuesto, pero ahí hubo una mala colección de datos de parte de él. Ya que él venía de un mercado que no estaba especializado en aire, él hacía compras en general y le pidieron investigar esta parte. Entonces, al tocar base con él, el contratista nos dijo, pues es que no se hizo bien esa colección del dato de cuánto iba a costar el sistema y él le había hecho una proyección. Entonces, en esa colección de datos, aparte de que se recolecta toda la parte de ingeniería, llámese el balance térmico, los datos para balance térmico, perdón, temperaturas, humedad, saber en qué mercado estás. Además, si estás en un mercado de hospitales, pues sabes que la humedad, la temperatura son variables que se tienen que tener muy en cuenta para el control del sistema, ¿no? Análisis de datos, esta parte de análisis de datos, esa también es muy importante, ya que de ahí descartamos algunas cosas o algunos datos que no son relevantes para el diseño, ¿no? Y la parte de una solución planeada, ahí ofrecemos diferentes alternativas. Estas diferentes alternativas, se le indica al cliente, pues que algunas son de inversión inicial alta, pero tienen un retorno. Otras que tienen una inversión baja, pero altos costos operativos. En ocasiones, cuando son departamentos, nos dicen, mira, no me interesa tanto el costo operativo, ese corre por parte del cliente. Yo quiero ofrecer algo realmente con un costo inicial bajo, ya que yo voy a pagar esa inversión, lo voy a comercializar, y los costos operativos van por el cliente. Y hay otros edificios en los que, como ellos mismos, van a hacer la operación o te ofrecen un costo de metro cuadrado por dólares, y te dicen, yo me encargo de la luz, del agua. Entonces, el costo operativo sí les impacta. ¿Por qué? Porque entre menor costo operativo son más ganancias para ellos. Entonces, aquí es donde nosotros, en la etapa 1, pasando por la etapa 2, en la 3 estamos plasmando todas esas recomendaciones y todas esas metas que se están buscando dentro del diseño. Pasamos a soluciones recomendadas, hacemos un pequeño reporte. Este reporte recomendamos, o la mayoría de hoy te pide un análisis de energía, o sea, te pide el impacto que va a tener el sistema de aire acondicionado. Así como, por ejemplo, la parte de iluminación, que también es algo que impacta mucho, dependiendo del mercado vertical, por supuesto, impacta mucho en estos costos operativos. Entonces, aquí es donde realmente se entrega el reporte, se entregan lo que son especificaciones técnicas, se entrega el alcance, se entrega todo bien desglosado para que no se tenga ningún problema de sobrecosto después. Entonces, esta es una parte muy importante. Y finalmente, la entrega del proyecto, donde ya se entrega para construcción, que ahí es donde ya también empieza otro punto. Empieza a correr un cruce de ingenierías en campo real con lo que se tenía, porque siempre hay muchos cambios. Pero esto es a grandes rasgos los pasos para el diseño y selección de una planta de climatización que se tiene que llevar a cabo como mínimo. Ahora, ya hablamos un poquito de esto, de lo que son las variables, de lo que se tiene que llevar para la planta de climatización. Hablamos de las variables de confort. Esto es como un pequeño resumen. La inversión inicial, el consumo de energía, la inversión en instalación. Ese es un punto importante. Cuando ya terminamos del diseño y todo, tenemos que hacer una proyección, o se tiene que hacer una proyección también de esto. ¿Cuánto va a costar el implementar ese equipo, el echarlo a andar, el que alguien lo instale? Que la persona que lo instale esté certificada para evitar que al rato, por una mala instalación, esté yo cargando con los costos operativos de refaccionamiento, de que algún equipo se dañó, de que alguna bomba, en el caso de sistemas de agua helada, a la hora de hacer la recirculación de agua por primera vez, nada más enjuagaron los sellos mecánicos y se los volvieron a poner y no se los cambiaron, como es la recomendación. Ese tipo de cosas se tienen que ver desde un principio. Y la inversión en operación. Al final del día, la inversión en operación, el control de costos operativos es muy complicado, muy complejo, como lo mencionó al principio AMET. Por eso hay empresas que solamente se dedican a operar, porque tienen bien claro cuáles son los puntos clave que deben de tener. Una vez que tú entregas un diseño, que tú haces una implementación, si la operación no es la óptima, por muy buena ingeniería que hayas hecho, por muy buena instalación, el tema de los costos operativos es el que va a cargar con la utilidad al final del día. Y bueno, la sustentabilidad de diseño. Esta parte de sustentabilidad de diseño es otro punto muy importante, ya que todo lo que se esté diseñando, de alguna manera tiene que tener también en consideración las tecnologías que hay en el mercado. Sabemos que la tecnología en el aire acondicionado, en principio sigue siendo exactamente el mismo, eso no ha cambiado, pero la tecnología sí ha ido evolucionando y ha ido permitiendo tanto a los técnicos, como a los ingenieros, como a la parte de la operación, pues tener un mejor control de los sistemas. Antes todo era relativamente manual, mecánico, y hoy en día no. Hoy en día la mayoría es automatizado. La mayoría son controles digitales. Entonces, esa parte siempre hay que tenerla presente, que a la hora de que se entregue un diseño, ese diseño debe ser 100% sustentable y tiene que estar acorde a las condiciones del mercado. O sea, no podemos entregar sistemas de que las válvulas sean manuales, de que tenga que levantarse alguien y prender los equipos. Debemos entregar lo último que se tenga. ¿Para qué? Para que no te impacten costos operativos al final del día. Ahora, ¿qué impacto tiene una planta de climatización? De un 40, mejor dicho, en el total de espacios de un edificio, de un 6 a un 9% son ocupados por lo que son instalaciones tanto mecánicas como eléctricas. Llámese subestaciones, llámese los cubos por donde bajan las tuberías. Y de ese 6 a 9% del total del espacio que está ocupando esas instalaciones, del 40 al 60% está ocupado por el aire acondicionado. Esto puede variar dependiendo, obviamente, del mercado vertical, si es un hospital o si es un tema de un supermercado, pero regularmente es lo que se está ocupando. Entonces, aquí también es muy importante que a la hora de que se hagan las propuestas, pues, tenga en cuenta este punto. El utilizar equipos más pequeños nos va a permitir aumentar y generar espacios comerciales para el cliente. Es decir, en la antigüedad, pues, casi toda la azotea, o sea, estamos hablando de que hace 20, 25 años, la azotea solamente era para los equipos. Nadie entraba a la azotea a excepción de la gente de mantenimiento. Hoy en día ya no, hoy en día la mayoría de edificios busca hacer espacios verdes, uno, para los puntos que les da LIT, y dos, pues, para hacerlos un tema comercial, como un tema de business center, como un tema de algún comedor al aire libre, o incluso muchos han optado por tener algunas canchas ahí de fútbol o de tenis para renta de los mismos inquilinos del espacio, o gente que viene de fuera, ¿no? Entonces, el optimizar los espacios en todos los edificios es vital. Y eso lo logramos metiendo equipos más delgados, más pequeños, más ligeros. Esa es una parte que se tiene que optimizar para aumentar el profit del costo operativo. Ahora, no podemos hablar de costo operativo si no hablamos del ciclo de vida o del costo que tiene el mantener el ciclo de vida de esa inversión. Como ustedes pueden ver, está dividido en tres. Está dividido en ingeniería y diseño de costos, que eso es lo que, una vez que se instaló el equipo, tú vas a tener que hacer algunos ajustes, modificaciones, entrenamientos, cambios de control, implementación de alguna plataforma. Eso se dice que, de acuerdo a estadísticas, es el 1%. Los costos operativos y de mantenimiento, llámese refacciones, mantenimiento regular, consumibles, algunas reparaciones que se tengan que hacer, ese es el otro punto que te impacta. Esa parte te impacta solamente en un 11%, pero lo que más impacta en sí es la parte del personal. Como el personal es muy especializado, la mano de obra tiene que ser realmente calificada. Entonces, esa es la parte que más nos cuesta. Se dice que durante el ciclo de vida que tiene el equipo, un 88% de la inversión es para los salarios y beneficios de los empleados y la parte de administración, por supuesto. 1% será diseño y construcción y el 11% operación y mantenimiento. Que esto puede ir variando. Al principio, como el equipo está nuevo, no tiene ninguna falla, etcétera, todo está funcionando perfecto, esos costos tal vez de reparaciones, pues se nos vayan a cero, la operación y mantenimiento baje mucho, pero conforme el equipo empiece a cumplir su tiempo de vida útil, esa línea de operación, mantenimiento, reparaciones, se va haciendo un poco más larga. ¿Por qué? Porque al final del día el equipo, sus componentes mecánicos, su frente desgaste y demás, por esto es más o menos un estimado. Pero todo ese refaccionamiento, todos esos cambios de algún compresor, etcétera, pues al final del día lo hacen las personas. Entonces, nosotros como personas, pues tenemos un sueldo, un salario, y ese es el que más nos impacta también en esa parte. Un poquito, siguiendo con este tema de los costos, se dice que en un edificio tenemos dos tipos de costos, los costos del dueño y los costos operativos. El tema que estamos enfocándonos es el costo, costos operativos. El tema del dueño, el dueño tiene ciertos costos que tiene que cumplir, inherentes y que están aplicados allá al sistema. En este caso es obviamente la inversión inicial que le costó el sistema. Los costos periódicos, pues pueden ser algunos seguros que tiene que pagar, algunas rentas de equipos, y obviamente lo que es el reemplazo. Pero esos son costos del dueño. Vamos a enfocarnos a los costos operativos. Los costos operativos básicamente son los consumibles. ¿Cuáles son los consumibles para nosotros? Pues la electricidad. Ese es el número uno. Ese es el costo que más nos va a impactar en la operación. ¿Por qué? Porque el equipo al final del día requiere alimentación eléctrica para poder operar. Otro costo que tenemos ahí es la adquisición de gas natural. En el caso de que fuera alguna caldera, pues se requiere gas natural, gas LP. También tenemos ahí el tema del diésel. Digo, todo esto se desglosa porque también algunos temas para plantas de emergencia se tienen ahí proyectados, ¿no? Entonces, si hay que comprar diésel, si hay que tener ese tipo de cosas, pues también se tienen ahí. El otro punto que te impacta en costos operativos es lo que ya platicábamos en el slide anterior, que es el tema de mantenimiento. Ya sea que lo hagas por tu cuenta, con tu misma gente que atiende el edificio, o contrates una empresa que venga directamente a hacer esa labor. Y otro punto que te impacta, pues es el costo de la administración. Al final del día, los edificios no operan solos, necesitan una administración que esté controlando todas esas variables, tanto compras como mantenimientos, como la operación de a qué hora sí, de a qué hora no se tienen que encender las luces, los equipos, encargada de los contratos, de las reparaciones propias del edificio, y obviamente también del aire acondicionado. Entonces, estos dos nos dan los costos totales de operación del edificio, pero costos operativos que nos van a impactar, principalmente es electricidad, y pues obviamente el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, como el predictivo. ¿Y cuáles son algunas estrategias para el control de costos operativos? Muchas de las compañías optan por los sistemas BMS, que es Building Management System. Son sistemas que nos pueden integrar no solamente el aire acondicionado, sino que nos pueden integrar algunas otras variables del edificio, llames electricidad, lo que es iluminación, tanto alimentación, el tema de control de acceso, el tema de estacionamientos, el tema de lo que es el agua, elevadores, la seguridad propia del edificio, lo que son algunas puertas, etc. El aire acondicionado, por supuesto, es el punto medular.